El viceministro de Economía Productiva, Miguel Pérez Abad, hizo un llamado al sector privado de Venezuela y a los empresarios que poseen cuentas en dólares fuera del país para que traigan divisas y las inviertan. Abad aseguró en su turno de palabra desde la discusión para fortalecer el área productiva en materia económica que para el fortalecimiento de la misma se necesita la colaboración del sector privado. No esperen respuesta solamente desde el gobierno, nosotros hacemos lo que nos corresponde, pero el sector privado tiene que organizarse de mejor manera. Así como lo decía Butazzi, él no está esperando que le den el dinero para la semilla, él sabe que Venezuela es un país bueno y seguro y rentable para su inversión. Él se trajo la semilla de contrabando, pero se la trajo, apostó y apostó duro y está dispuesto a hacerlo. Bueno, un poco en reconocimiento ese esfuerzo, yo soy uno de los que ha promovido que los empresarios venezolanos tienen que romper el cochino, porque todos tenemos cuentas en dólares, todos, o sea, unos más de 10, de 5, de 1, pero tienen su cuantica. Entonces, bueno, pedir 10 mil dólares para la promoción es un poco complicado. Aseguró que para materializar esta idea se necesita que los actores del sector privado no cuenten únicamente con los recursos del gobierno, ya que Venezuela es un país bueno y seguro para invertir.